La cobertura que Publicidad Román le está brindando a los Juegos Deportivos Nacionales es inmensa. Estamos todos los días de 4 y 30, 5 y 30 en 88.3 FM, donde vamos a tener una obra continua de lo mejor de lo que se vive en Juegos Deportivos Nacionales, también en Nortevisión y en nuestras redes sociales para más de 20 mil personas. Román Castillo, Mundo Deportivo San Carlos, Publicidad Román y de todo un poco hoy. Disciplina que le estamos dando cobertura en voleibol masculino. Ellos van a estar el lunes haciendo el debut contra el equipo de Guasimo y tenemos dos de las caras que nos van a dar el día de hoy, un poquito de lo que es la preparación de lo previo que se vive en Bolívar masculino. Estamos a nombre de Místico Park, que está en la Fortuna de San Carlos y que tiene unos puentes colgantes bellísimos, rodeado de naturaleza, con vista al volcán y nos pueden visitar en www.misticopark.com que le va a tener un premio a los que ganen medalla de oro en parte individual a nombre de Místico Park, allá en la Fortuna de San Carlos. Y por supuesto, estamos también a nombre de Medicente de Fortuna, Clínica de Especialidades Médicas y Farmacia. Vamos a comenzar acá con el compañero, ¿tu nombre? Jafet Soto. Jafet, dale la bienvenida a todos acá, Publicidad Román. Ya se viene la cuenta regresiva para iniciar juegos en voleibol. Sí, muchas gracias por dar la cobertura a este deporte tan bello. Y no, ya viene lo que nos hemos estado preparando durante todo un año. Ya viene el momento de representar al Cantón. ¿Tu nombre? Jonathan Aguilaro. Jonathan, bueno, como le decía Jafet, estamos a muy poco estos días. El lunes se inauguran ustedes a las 7 y 30, a las 5 y 30 las mujeres. Acá en el gimnasio siglo XXI hay que pedir el apoyo a todos esos sancarriños que vengan a llenar el gimnasio porque sin duda alguna se necesita el apoyo de ellos. Claro, hay que venir a visitar aquí también el gimnasio y darnos el apoyo bastante para dar un mejor papel. Cada uno de nosotros va a poner el esfuerzo necesario que haya, pero también la apoyación, todo eso tiene que ver mucho. Voleibol masculino el día de hoy acá en Publicidad Román, donde se va a jugar en el gimnasio siglo XXI. Pero compañeros, ¿le hablas a vencer en este grupo? Bueno, el primer día, el lunes vamos a enfrentarnos a Guasimo, el martes a Miramar, el miércoles a Atenas y el jueves cerramos contra el equipo de Curriabat. El viernes tenemos descanso. ¿Los horarios siempre son a las 7 y 30? A las 7 van a ser los partidos, a las 5 y 30 los femeninos, a las 7 el masculino. Gimnasio siglo XXI es el lugar donde se van a vivir los juegos de voleibol acá en Ciudad Quesada, en Barrio del Carmen, a nombre de Magic Bar, donde siempre hay diversión, allá en el Hotel Magic Mountain en La Fortuna. Compañero, se viven tiempos, me imagino que nervios, tensión y todo un poco, porque aquí van a estar compañeros, van a estar amigos, van a estar familiares, gimnasio repleto y hay que responder a la afición. Entonces me imagino que todo eso genera un poco de tensión. La afición la puede generar más el trío todo el rival, debido a que estar en un gimnasio donde no entrenan casi todos. Entonces nosotros vamos a tener más que todo el apoyo del equipo y hay que estar bien concentrados. La concentración de equipo es algo que va a tener mucho que ver entre nosotros. Por supuesto somos todos un grupo y hay que apoyarnos entre todos. Sí, información de voleibol a nombre de Clínica Belén, que está frente al Hospital San Carlos, donde una gran variedad de especialistas lo esperan con un gran servicio. Clínica Belén, diciendo presente a la cobertura de policía Román para los Juegos Deportivos Nacionales. Compañeros, para ir finalizando, bueno, en manos de un gran hombre como Pina, ¿verdad? Sí, bueno, Pina está a cargo del equipo femenino y él tiene mucho conocimiento. Nosotros estamos bajo los mandos de César Salas. Él es el entrenador de todas las selecciones masculinas de Costa Rica y está acá dándonos el apoyo. Y la verdad es que nos ha dado su sabiduría un poquito de él y ahora tratar de reflejarlo en la cancha. Javed, una pregunta que quería hacerle. ¿Cómo nace esta pasión por el voleibol? No, la verdad es que es un, como lo pueden notar, es un deporte un poco atípico, pero es una pasión que no se puede describir simplemente cuando se juega. ¿Cómo llega Javed a este deporte? ¿Quién es el primero que le dice vamos a voleibol o cómo se da esto? Compañero que está a la par suya. ¿Ese es el culpable? Ese es el culpable, estábamos, éramos compañeros de escuela y había un entrenamiento, fuimos a ver, nos dijeron que entráramos, entramos y desde ese día no faltamos a un entrenamiento. Sí, lindísima experiencia Javed, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese acercamiento que usted se lleva a Javed para ese entrenamiento, voleibol y ahí nace eso? ¿A qué edad fue esto? Eso fue allí, es una infancia, Javed vivió en mi barrio bastante tiempo, entonces sí. ¿Cuál barrio fue eso? Ajá, con el barrio prácticamente, en la escuela San Martín, llegaron a reclutar gente y pues claro, cómo no intentaron una oportunidad de deporte, a cualquier niño le gusta invertir en algún deporte, alguna ecuación. ¿Desde los nueve años más o menos, diez años? Desde los ocho, sí, por ahí nueve años más o menos. ¿Ya estaban practicando voleibol? Sí. Ya teníamos más ganas y ya después terminó el reclutamiento en la escuela y se pasó aquí al siglo XXI donde era ya como la base central del equipo. Entonces es un proceso extenso que han tenido ustedes de Liga Menores, ¿verdad? Sí, hemos pasado desde el inicio que es mini voleibol y ahí hemos comenzado el pre-infantil, infantil, todas las etapas las hemos pasado y la verdad es que ese es nuestro último aporte que le podemos dar a San Carlos y esperemos que sea en buena manera. Si se ganan el oro, hay un premio místico para Gallena Fortuna de San Carlos en los puentes colgantes. No, no, buenísimo, ahí vamos a disfrutar con todos ellos. Tenemos información de voleibol masculino a nombre de Maxi Servicio Meco que está diciendo presente también a la cobertura. Maxi Servicio Meco con calidad, con prestigio, un servicio centro realmente de lujo que está ubicado en Barrio San Roque. Se lo mando a Laura, se lo mando a toda la familia de Maxi Servicio Meco que está en la cobertura con publicidad román. Compañero, la invitación para que todos los sancaleños vengan, apoyemos no solo a masculino sino a femenino y que llenemos este gimnasio porque hay que vivir la fiesta de los Juegos Deportivos Nacionales. Sí, invitarlos a todos, ojalá que vengan a apoyar en todos los partidos. Para nosotros va a ser de gran felicidad verlos a ustedes aquí apoyándonos a nosotros y dándolo mejor y ver esos maravillosos partidos porque sinceramente el voleibol es un deporte muy hermoso para mí. Afed, mensaje final. No, la verdad pedirle a todos que vengan, que nos apoyen, los partidos van a estar muy complicados. Tenemos un equipo como Miramar y como Atenas que son muy fuertes y Guasim y Corriabat que siempre se van a respetar con su coraje y nosotros queremos hacer nuestro mejor papel y sería de mucha alegría para nosotros que nos vieran y que nos apoyaran. Información de voleibol masculino, estamos con dos de los líderes que van a estar acompañándose en masculino, en este lado derecho, Jafet Soto, en este lado izquierdo, Jonathan Aguilar, que van a estar representándonos el próximo lunes 7 de la noche acá en la gimnasia del siglo XXI contra el equipo de Guasimo y las mujeres van a estar a las 5 de la tarde contra el equipo de Goicochea. Entonces todos apoyar al voleibol acá en la gimnasia del siglo XXI. No, no tan hombre, de Los Lagos, que es hotel, que es spa y que es resort. Nos pueden visitar en www.hotelolagos.com o llamar a 2479-10000, Hotel Los Lagos, diciendo presente a la cobertura de Publicidad Román para Juegos Deportivos Nacionales, porque en Publicidad Román se viven los juegos. Recuerden, todas las tardes en 88.3 FM, una obra extensa de cobertura de lo que se va ocurriendo minuto a minuto, hora a hora en todas las disciplinas, también en Norte División, Canal 5928. Y estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube como Publicidad Román y, por supuesto, a la mejor información de Juegos Deportivos Nacionales se viven acá en Publicidad Román, hoy con voleibol masculino y voleibol femenino en el gimnasio siglo XXI.